No toda lesión en la vulva es verruga. Hola, soy la doctora Nora, manos femeninas del Doctor.gf. Sí, muchas pacientes vienen a consultar por lesiones en vulva pensando que son verrugas producidas por el virus del papiloma humano. Pero en este caso, doctor, tenemos un antropordón gigante que lo podemos solucionar también en consultorio con nuestro láser CO2 en solo minutos, sin cicatrices y sin dolor. Ya sabes, si tienes una lesión y todavía hay dudas diagnósticas no dudes en acudir con los especialistas en vulva.